Miro para el cielo Miro para el cielo Miro para el cielo Cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Zapatillas rotas, caras sucian los retos de mamá Pero es lindo jugar y en su mente imaginar Que las calles son estadios y las balas papel picado Las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Miro para el cielo Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran dólar a la vida Quiero encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño Que en crack se convirtió Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Haciendo la manzeta Tengo la manzeta Y los sueños de niñez, recuerdos del barrio Miro para el cielo Miro para el cielo Tengo la manzeta 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 Tengo la manzeta